Otra vez, sentado aquí en la esquina donde no me ve Será que otro tequila me dará esta vez El valor pa' hablarle, o me acobardaré como la última vez Bailando frente a mi encamara lenta De fondo una canción de los noventa Y antes de que me arrepienta Te lo diré en secreto con una canción No estoy borracho pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Y es que no te has dado cuenta Te lo diré de frente y sin explicación El amor llega pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Quiero que sepas que me gustas nena Cara de ángel con cuerpo de sirena Después de aquí dime, ¿qué vamos a hacer? Esta noche yo te quiero comer Tú estás a otro nivel Contigo estoy sin ti nada tendré A tu lado yo mujer En la mañana quiero amanecer Bailando frente a mi encamara lenta De fondo una canción de los noventa Y antes de que me arrepienta Te lo diré en secreto con una canción No estoy borracho pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Y es que no te has dado cuenta Te lo diré de frente y sin explicación El amor llega pero tú eres perfecta Tú eres perfecta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!